Soy el niño de pijama de raya, vaya a ver que mis rimas no tienen ni una falla Esta rima después la va a estar hasta gas hirviendo, y vos soy un judío, te tengo en gas hirviendo En gas hirviendo, la médica va a drover, pero se la chupaste a los españoles Es el problema, y te reviento, mi historia es más triste que la tuya, pero yo no la vendo Yo no la vendo y tampoco pienso comprarlo, porque no me importa un argumento tan falso No le copio a los españoles, bastardos, soy laostaro, porque copio su técnica para después matarlo Copia la técnica, bastardo, porque todos saben, en el rap no lo puedo entender Me celebran todo usted, por eso la sociedad está enferma, vale más marciané que Zevladé ¿Qué me importa Zevladé? Yo tengo un hermano preso que en su celda ve Como otra vez la rima te gané, no erí omega, te falta omega 3 Bufanda colombiana, no tengo bufanda, eso es de pana Yo solo te estoy mirando tus rimas malas por mi persiana americana Voy a romper, si analiza todas estas rimas, ninguna es mala Compañero, ya lo hecho está hecho, yo le pongo el peso a las balas Le pongo el peso a las balas, le pongo el peso a las balas A ver, sácate la polera, hijo de perra, porque aquí no te veo nada Aquí no te veo nada, no me importa nada, ni una apuñalada Mi forma verbal se ve en forma de vaga Querí decir que aquí no me viste nada Compañero, este weón quiso hacerla, pero en verdad que la caga Ahora se la va a sacar porque igual que mis rimas, sus técnicas igual son copiadas Soy la profeciana y del fénix, hijo de puta, la tengo tatuada Aguata, asumaciones, sácate la polera Yo igual puedo venir a sacarme los polerones Yo tengo músculo de forma de boxeadores Que no es pelear, aguata pelá Igualdad de condiciones Te gusta el brocoli, pero yo con mi bro le doy colín Este habla de que innova, yo te gano porque soy una supernova Y te gana supernova Djokovic Oye, que me va a contar Él es Djokovic en el mundo del rap Porque deciden que iba a ser el uno mundial Pero llegó la nueva promesa, Carlito Alcaraz Llegó Alcaraz, pero en España sí que te mando palca atrás Y tu mina pa' chuparlo y que no lo sienta mal se pone un alca atrás Tú no sabes de eso Va a ser becluta y te ejecuta en el eje que repercuta Me fumo tu esqueje, soy el jefe hasta Calcuta Dime por lo menos un tema de Guta No me interesan esos juones, no me dan susto Y si lo escucharía sería por gusto Me habláis de jelta esquenta, yo le gané a la espelta Y hoy a la escolta Soy el guardaespaldas de Disney Houston Porque estoy dando la vida por el rap Porque llevo rap y ando de cabrón chico Pa' que venga un viejo arrogante Vos soy Don Quijote y no soy un molino Pa' que me veáis tan gigante Por verlo lo sepulto en el rap No catapultes un insulto si es que no sabe rapear El mismo flobo oculto a la hora de flotar Whitney Houston, estáis perdiendo con el crack Letal, la pillan después me parece genial Por eso hermano, soy un cabrón, te gano Hasta por línea de expresión Habla de Guta en la rima Porque este después te frustrará en tarima Pa' que habla y de estar trastornado Si aquí te ha tocado con el huracán Katrina Yo lo ando de vestir, pónete en la fila Que lo mío es una historia como la de Caterpillar Es una superación, es historia viva Yo empecé de abajo y ahora ya estoy arriba Hay arriba, pero Rasha se mantiene Con la calle, con los genes que te dejan Con los flashes se detiene Este tipo no tiene level No marca de ropa porque soy HDP Y volverís de HADM HADM es un pelmazo Soy triple H Le traje pedigree al payaso Así te gano por si acaso No es la marca de ropa Menor tarraza y va con marcapasso Con marcapasso y no con marcapesa Sígueme en mi barra y marca esa Me habla del marcapasso, no procesa Esto es money in the bank Por la plata te me subiste a la mesa Yo no me subí a la mesa Esa rima ya está dicha Vos a la mesa, querís tirar la ficha Pero no te salió, yo soy como alpachino Quería tirar la ficha y jugaba contra el casino Yo soy el payaso, tengo una risa histórica Mientras canaliza la paliza la retórica Este tipo se cree de Televisa Una visa tan histórica Guayo, mi flow parece una misa sinfónica Una misa sinfónica pero no es tan bueno La sinfónica la escuchaba tu bisabuelo Porque vos seré como Mozart, no eres tan rapero Y ahora no pago ni pasaje con mi bisabuelo Mira hermano lo que piensa Esa es la mierda que este hueón me suelta Critica mi relleno, vos te vayas a la mierda Teniendo muletillas, teniendo más de 30 Yo no tengo muletillas a la mierda O te pego mediocre a lo de toque Dense cuenta Yo, este hueón de verdad tiene más relleno Que la oreja de un hueón de la MMA De la MMA, déme este rap Hey, te la celebras y solo no te celebran los demás Hey, esto es verdad Habla y del de toque yo vine pa' ponerte en tu lugar Quieren saber por qué el freestyle no revive de nuevo Queríamos a Pepe y esto nos trajeron ¿Quién te dijo que el freestyle estaba muerto? Mírame de pie a cabeza y verás que no es cierto Esa hueá estáis hablando JN.O. Es imar de los odios Vos sois puro odio Tu puesto FMS es solo un puesto rotatorio Tu puesto rotatorio Pero no me abrumo Sube los humos de mi cabeza Mientras más cabezas humo Si tuviera su relleno y yo no lo presumo Es que el freestyle solo es generoso con algunos Ay, conmigo hermano, no es por ser así Ahí te diste cuenta que este mundo es cruel Rotatorio es lo que dice él Fue freestyler, mañana soy jurado Y pasado mañana soy así ¡Mierda! ¿Por qué quieren a JN.O.? Porque tengo un nivel Dios Ay, FMS se acabó No se preocupen de eso Preocupense de cuando me acabe yo Última Cuando me acabe yo Eso me dijo este bro El problema es que se fue cortado apenas lo llamó Porque JN.O. sufre de eyacuración precoz ¡PRECOZ! 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 Increible, he mejorado caletas desde que dejé las palas Encima de tu hermanas Seis meses viniendo a Demi ¡Ni una batalla madre! Hermano me está diciendo precoz porque me voy cortado enseguida Pregúntale a tu amiga los 60 segundos mejores de su vida Tú sabes rapeando no hay comoda Dejaste la pala pero yo con vos voy a dejar la escoba La escoba hay que dejar la escoba Este es el que es culeado Cuidado JN.O. por no ser tan cuenteado La única escoba que tení está en tu peinado ¡Este coche tu madre! Vos y vos JN.O. Los que es culeado no tienen ni un brillo Me roba el celular se cría pillo Pero cagaste a hueonada porque lo tenía en el otro bolsillo ¡Ey! ¡Pero eso es con harina tostada! ¡Esa es la chupilca, la receta valdiviana! ¿Qué van a saber estos panas? ¡Tomársela va a ir a trabajar a las 5 de la mañana! ¡Qué bonito! Pero esa mierda es un recito escrito Por eso le falta rimas Son tan duros que su mina son naranjas mecánicas Y aquí no manda harina ¡Infame! Me manda harina Pa' amasarle los panes ¡Erais viejos su chetumare! A mi no me digáis con chetumare con rimas básicas ¡Basec amasando tu masa encefálica! ¡Incomparable! ¡Le doy la mansamasa! ¡Mejor llama a tu madre! ¡La mansamasa, hermano! ¡Ja! ¡Que lo que! ¡Cuantas BDM! ¡Cuantas tenis! ¡Y cuantas DEM! ¡Cuantas DEM! ¡Tengo hasta un par de en equipo con tu papá Blasito! ¡Y eso no está escrito! ¡Por eso ya le gané el debate! ¡Mierda gané donde fallaste! ¡Leyenda y combate! ¡Que se siente! ¡Que se siente! ¡Que se siente! ¡Que quieres que te sienten pa' que vean como rapeo! ¡Lo veo! ¡Lo creo! ¡Lo ideo! ¡Te veo! ¡Temeo! ¡Yo creo! ¡Me llevo el torneo! ¡Morgan Freeman! ¡Morgan Freeman! ¡Pero! ¡Habla Morgan Freeman! ¡Todo el mundo sabe en el micro rápido que llego a los destrozos! ¡Soy el viejo en la tarima hermano Morgan Freeman! ¡Porque todo el mundo sabe que soy todopoderoso! ¿Se han dado cuenta hermano? ¡Que este rapper habla de la métrica! ¡Yo digo verdades! ¡Y él le mete relleno y encima la estética! ¡Ja! ¡Es muy malo compañero! ¡Solo no puede hacer ni reír! ¡El todopoderoso no era Morgan Freeman! ¡Era Jim Carrey y te corrí del carril! ¡Su currículum no es como el curry! ¡Yo te trago triple y la clavo de aquí! ¡Porque vengo con triple de aquí! ¡Y hasta un trip para viajar a Ken Free! ¡Tu querés ser de viaje de los tipos! ¡No pueden hacerlo hermano! ¡Deja que lo multiplique! ¡Compa! ¡Yo soy del tiempo de Jordan! ¡Cuando nadie miraba a Pippen! ¡Tú no me aburrí! ¡No pueden hacerlo! ¡Pero todo el mundo sabe que este niño es sencillo! ¡Me aburrí! ¡Me aburrí! ¡Tú me aburrí! ¡Oye curry! ¡Tu pelo está amarillo! ¡No te entienden! ¡Tu rap está inconsciente! ¡Vos me ganaste una vez! ¡Pero por suerte! ¡Querías y al menor te lo pusieron de oponente! ¡No es lo mismo llamar al diablo que verlo de frente! ¡Es muy mala! ¡Quizás claváis la próxima! ¡Esta disciplina es una hueá tóxica! ¡Pero este habla de pestañar! ¡Y busca mis recopilatorios de rimas por una pestaña incógnita! ¡Y talento! ¡Y habla de la karma que no tiene karma y le falta talento! ¡Porque habla de campa y no de campamento! ¡Este es el que acampa lento! ¡Esta es la campana de mi templo! ¡La campana de tu templo! ¡Pero está ahí en el parque y te espera la parca en el aparcamiento! ¡No me hables del campamento! ¡El menor rapea rápido pero mata lento! ¡Mata lento! ¡Esta rata por sus textos! ¡Solo se percata y se delata por el resto! ¡Es el que te mata y va de bata! ¡Por eso que soy balbata! ¡No valviste el rol haciendo un gol abierto! ¡Yingol abierto! ¡Yo a pecho abierto la rapeo! ¡Soy peligroso y te lo advierto! ¡Hueta! ¡Soy el poeta de los ancestros! ¡En el planeta yo vegeta y tu solo insecto! ¡Yo no soy un indiaco! ¡Y paralelo! ¡Qué distinto! ¡Si el astro pueta fue el primer weón de Gingo! ¡El primer weón de Gingo! Los que están hablando son enteros malos Hermanos si estuviéramos en la calle los pesco a palos Hablando de Gingo entero claro Vos sois de Gingo estoy enamorado de la Fallon ¡Está bien! ¿Eres Pinela? Pin 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 Pinela Es la elaboración que yo tengo para rapear Hablay de la Fallon está mal Porque te va a salir muy carol Conmigo hace dance Te cambio el tono mientras lo controlo aquí Vos sois un trolo de todos mientras te controlo el ki Vos monótono eri No tenis tono ni ki Yo te controlo mi free Vos te estáis llamando Apolo Y aquí yo Apolo Creepo ¿Y cuál es el tema? Si yo soy Apolo o BNJ Estamos en problemas Hiperosimil madafaka Tiki tiki taka taka Piki piki plaka plaka Pliki pliki paka paka Tiki tiki taka taka Bling bling ram ram ratatata Hijo de puta Se mata Si como delata Yo no hablo de verdad cuando la mentira delata Fucking groupie Repito fucking groupie Solo le copiai la rima Le escogirei al chuti Porque se te nota que es estupid Tantos sonidos de armas Te descargaste el pack de sonidos Del Call of Duty Que te cuesteas Que te cuesteas Este one paso Pero eso fue deficiente Tu rima aria Aquí no son nada potente Vos me ganaste en dos rounds Cuéntalo a la gente Es tu mejor medalla Recuérdalo para siempre Yo se que paso en el conjunto Porque para rapear mi hermano siempre te apunto Yo paso filtro Yo se que los tumbo Vos no pasais filtro Estais contandote los puntos No, es una sonrisa demasiado genial Miro tu cara culiao y jajajaja Vos hablaste de que queriamos pelear A ver si voy a meterte a la pelea Que no sea pa' separar 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 A ver si me veis bonito Y no se tiren la pelar Que paso flightecito Te trato como flighte Yo te trato como niñito Te hago comer comida Pero con el avioncito Con el avioncito Te defendiste muy mal Porque al final querias esquivar Y te pegue igual Viste que lo que traje es mensaje ancestral No le gana mi lengua Soy el lenguaje universal Vos soy el lenguaje universal Pero te quieren por tu lenguaje O por tu imagen comercial Te guarda mi pen en el rap Mi reloj de Big Ben Soy Big Ben Fleureton en el Villarreal Al menor le copio Le copio al menor No tengo estilo propio A mi no me quieren por mi imagen Quieren hacer mi mensaje Y es ver una imagen Porque le hay dos copios Nuro yo no te copio Yo te destruyo Yo veo que nunca estuviste a mi altura Por eso tu contenido es basura Yo soy rapero Tu influencer Eso se ve a esta altura Tu pegai en tiktok Te expando la cultura Es muy malo Y eso igual es repetido Hablar de la cultura Como un resentido Yo no soy el rapero del tiktok Tu el rapero del TOC Un trastorno obsesivo compulsivo Si Eso ya lo se primo Eso ya se lo contesto Y lo he respondido Tu eres un obsesivo compulsivo Pero teniendo un amor no correspondido Oye exterminator Eres tu nueva adquisición ¿Acaso no era el yo el que rapeaba cual robot? Obvio Y esa wea si que nota Pero yo soy Robocop Y a los healers le robo copas ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eres un robot! ¡Pero yo soy un androide! Nadie te la grita No te pescan a ti No es Robocop Le estoy pegando el bofetón de Will Smith ¡Ahhh! ¡Ahhh! De top La wea gay Una blitz de top Que ahora me da a auspiciar Calvin Klein ¡Calvin Klein! Y eso no lo soporto Tu pa ser muy top Te me quedaste corto ¡Ahhh! Tu decís que me quedé corto Vos quédate en un aborto Que yo soy cuaresma Pegándole de empeine en el porto ¡Ahhh! Eso es lo que de soltar el contrincante Parezco oversize ¡Le estoy quedando grande! Lo que te explico que tiene que ver Es el nivel Es por el porte que yo porto Así que pórtate bien ¡Ahhh! Tú eres como ten ¡Ahhh! De 3, 2, 1 ¡A ti! El muere de fiesta como Dennis Rodman A mi todos me recuerdan como a Michael Jordan Tanto te frustran los gritos del resto Entonces cuando gane hagamos minutos de silencio Minutos de silencio en cada ocasión Y aunque estén gritando ellos vale más mi contestación ¡Tiempo! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!